No podrás creerlo. Haz esta oración y te buscará en minutos. Hazla con fe. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal e iniciamos al instante. Arcángel Chamuel, hoy te invoco para que me ayudes a atraer la persona que deseo. Eres tú, Arcángel Chamuel, quien hoy me dará la dicha de ver junto a mí a la persona que deseo. Tú intercederás por mí y me ayudarás a atraer a la persona que tanto quiero en mi vida. Y sé que me buscará en minutos. Con esta oración y bajo el poder de la atracción, hoy llamo junto a mí a la persona que deseo. Dirás el nombre, para que venga en este mismo instante, para que no detenga en ningún momento su caminar, para que necesite estar junto a mí, hoy, mañana y siempre. Hoy realizo esta oración con todo el poder y la misericordia absoluta, para que la persona que deseo venga a mí, para que me busque en tan solo minutos. Quiero ahora mismo poseer su mente y sus pensamientos, para que de esta forma solo tenga deseo de estar conmigo, para que no necesite ni quiera estar con nadie más. Hoy, bajo esta oración, atraigo a la persona que deseo, porque sé que la vida está destinada para que nuestro amor se comparta mutuamente. Sé que el destino está escrito para que nuestro amor prospere, para que la dicha siempre esté de nuestro favor. Hoy realizo esta oración con toda la fe, la devoción y el deseo absoluto de conseguir lo que tanto quiero. Hoy atraigo por medio de esta oración a, dirás el nombre de la persona que deseas, de una forma contundente, para que no tarde ni un segundo más en venir a mi lado. Hoy sé que la persona que tanto quiero está completamente conectada conmigo. Por esta razón vendrá pronto a mi lado. Por esta razón se quedará completamente aferrada a mi vida. Hoy mismo siento la llegada del ser que tanto deseo, y sé que con firmeza y devoción puedo lograr que esta persona llegue a mí. Dirás el nombre de la persona que deseas. Ven a mí, y no tardes ni un segundo más en entregarme tu amor. Ven, porque necesitas de mí. Ven ahora mismo, porque soy quien ha logrado cautivar tu corazón, tu mente y tu cuerpo. Ven, porque te sientes completamente doblegado y hechizado ante mis atributos. Ven ahora mismo, porque tu corazón me pertenece. Ven, porque me buscarás en tan solo minutos, mientras yo realizo esta oración con toda mi devoción y mi fe. Conecto con tu mente, para que a partir de este momento comiences a pensarme, a sentirte completamente atraído por mí. Conecto con tu mente, para que ahora mismo tu corazón se acelere, para que me des el sentimiento más bello que tienes guardado para mí. Conecto ahora mismo con tu mente, para que no te puedas resistir y vengas ahora mismo. Corre, pues aquí te estoy esperando. Ven a mi lado, demuéstrame que verdaderamente quieres estar junto a mí. Demuéstrame que soy la persona más magnífica que nunca antes habías conocido. Demuéstrame que quieres fortalecer nuestro amor y nuestra unión. Ven a mí, porque ahora mismo la vida, el sentimiento y el futuro está escrito, para que estemos juntos. Ven a mí, porque con el arcángel Chamuel de mi lado, lograré que tu amor sea concreto y sincero. Hoy mismo siento tu llegada a mí. Hoy mismo veo como estás completamente dispuesto a entregarme tu amor más puro y tu sentimiento más real. Ven a mí y búscame en tan solo minutos. Sé que esta oración tiene un poder absoluto y con mi mente, mi devoción, mi fe y mi visualización, podré lograr conseguir lo que tanto deseo. Sé que con esta oración lograré que la persona que tanto quiero se aferre fuertemente a mi vida, con una devoción y amor absoluto. Sé que ahora mismo la persona que tanto quiero vendrá a mí y no tardará ni un segundo. Decreto en mi vida, amor. Decreto en mi vida, pasión. Decreto en mi vida, los sentimientos más reales y profundos. Hoy mismo, la persona que deseo me buscará. Y tú, arcángel poderoso, estarás ahí, a mi lado, derramando tu poder, tu bendición, tu luz, tu cariño sobre mí, para que yo tenga en mi mente la sabiduría suficiente y actúe correctamente, para que yo reciba este amor de la forma correcta. Amado arcángel Chamuel, mensajero divino del amor y la compasión, elevo mi voz en profundo agradecimiento por escuchar mi petición y obrar tu milagro en mi vida. Con gratitud en el corazón, reconozco tu influencia benevolente en el cumplimiento de mis deseos. Tú, que eres el custodio de las relaciones y el sanador de los corazones, has intervenido con tu luz radiante para unir lo que estaba separado. Tu guía amorosa ha dirigido mis pasos hacia la reconciliación y la armonía con, dirás el nombre de la persona que deseas. A través de tu intervención, los obstáculos han sido disipados, y los lazos que nos unen se han fortalecido. Arcángel Chamuel, agradezco por tu paciencia y tu comprensión por escuchar mis ruegos con ternura y actuar en mi beneficio. Prometo honrar y valorar esta bendición que has concedido. En cada acto de amor y compasión, en cada gesto de unión y entendimiento, recordaré tu bondad y misericordia. Que tu luz siga guiando mi camino y que tu amoroso poder siga iluminando mi vida. Te honro y te agradezco, Arcángel Chamuel, con gratitud sincera y devoción eterna. En muestra de mi fe haré esta poderosa oración durante nueve días consecutivos a partir de hoy. Escribe en los comentarios con seguridad. La persona que deseo ya me está buscando. Y hazla junto a esta poderosa oración, que da miedo, porque es una oración rápida y efectiva para que la persona que deseas te llame.